¿Está el fiscal? Sí, está, pero no quiere. Pero está. Señor, por favor. Déjame hacer mi trabajo, señor. Acá está el señor fiscal. Ese es el señor fiscal. Ese es mi trabajo. Por favor, señor. Es una sesión pública. Señor, por favor. Señora, ¿usted qué piensa de la actuación del fiscal? ¿Ampara la corrupción en Calca? Sí, señor, está amparando la corrupción. Y es una pena. Y acá está toda la población en repugnancia a las autoridades, señor. ¿Qué cosas están esperando? ¿Que el pueblo de Calca se maten entre unos con otros? Eso están esperando las autoridades, señor. ¿Y de qué gana el fiscal? No sé de qué ganarán las inmensas sumas de dinero. Ese es su trabajo. En tapar la corrupción, señor. ¿Qué usted opina frente a la actuación del fiscal en día de hoy en Calca? Lamentablemente es vergonzoso, repudiable el actuar del fiscal. ¡Ampara! 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 Los pobladores de Calque indignados por el mal actuar de manera constante de los representantes del Ministerio Público en esta provincia decidieron visitar el despacho del decano de la Junta de Fiscales, Carlos Pérez, para evidenciar de manera reiterativa la función parcializada de algunos malos fiscales que protegen a las autoridades que actúan al margen de la ley. El motivo de nuestra presencia aquí en la Fiscalía Superior es para hacer llegar nuestra voz de extrañeza ante el fiscal superior, el doctor Carlos Pérez, dado que hemos conversado, dialogado muchísimas veces. El pueblo de Calca, la provincia de Calca, tiene serias dudas de su imparcialidad del doctor Eric Vera Larcón. Al fiscal titular de prevención del delito nunca lo encontramos, solo sabemos que tiene el nombre de Richard. Nos hemos entrevistado con el fiscal adjunto, que es el doctor Josmel Vera, me parece que es, pero él siempre nos dice que no sabe nada, él no sabe nada, él no es titular. Entonces, disculpen la expresión, aquí hay un peloteo y no se puede permitir esto. Creemos, consideramos que el fiscal superior tiene que, por lo menos, ver, controlar a los fiscales provinciales y ver qué se puede hacer para evitar este tipo de irregularidades. Todos los días estamos recibiendo denuncias de los funcionarios de la Municipalidad de Calca que se están sacando documentos en cantidad a medianoche. Pero, ¿quién va a intervenir eso? ¿No creen ustedes que es el fiscal? Claro, pero el fiscal no quiere participar, pues a ellos no les interesa esto. ¿Habría un consumario en Tomás? Bueno, ¿qué podríamos pensar cuando el fiscal no quiere participar, no quiere cumplir con sus funciones? ¿Qué podemos pensar nosotros? Por eso es que la sociedad civil y sus representantes estamos aquí para hablar con el doctor Pérez. Esperamos que nos dé algunas explicaciones al respecto y, sobre todo, tome cartas en el asunto. ¡Esparte todo el mundo! ¡Vete a tu casa! La población al unísono en la provincia de Calca pidió el cambio de los fiscales que apañan la corrupción y se hacen de la vista gorda frente a hechos anómalos y van como simples veedores, obviando su participación como representantes del Ministerio Público. ¡Esparte todo el mundo! ¡Vete a tu casa! ¡Dóctor! ¡Déjeme hacer mi trabajo, señor! ¡Y va a caer! ¡La corrupción va a caer! ¡Y se 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 va a caer! ¡La corrupción va a caer! ¿Qué le diría usted al fiscal decano de la ciudad de Cusco? Al señor Carlos Pérez, que tome decisiones fuertes contra estos corruptos. El doctor Dios del Vera ha sido uno de los que ha entrado a la sesión, pero no ha hecho nada, ha estado de mirón y no se está coludido con la corrupción, está coludido con Cideaco Pondoni. ¿Cómo se llama el fiscal? ¡Josbel Vera Moler! Acá está el señor fiscal. El señor fiscal. Yo le diré. Haciendo mi trabajo. Por favor, señor. Es una sesión pública. Señor, por favor. ¿No podemos conversar sobre eso? No, es la fiscalía. ¿O no cumple su labor oficial? Le diré. ¿Pero por qué tanta renuencia a dar una declaración a la prensa, señor fiscal? ¿Qué va? Señor, en todo caso de que usted no está cumpliendo su función como representante del Ministerio Público, o solamente está como veedor. ¿Hay libertad para que los fiscales puedan hablar y los representantes también del Ministerio Público? ¿Por qué tanta renuencia? ¿No quiere hablar sobre el tema? Lo único que sé es que mis fiscales están cumpliendo con su labor en forma diaria, cumplen el horario y están abocados al trámite y conocimiento de las causas que están acá. Al parecer, estas denuncias y cuestionamientos poco o nada le importan al presidente de la Junta de Fiscales, al trujillano Carlos Pérez, que ante toda pregunta de la prensa, desconoce, no sabe nada o simplemente justifica la labor de sus fiscales. No es raro saber la irregular actuación de la fiscalía en Sicuani, que hasta el momento no ha hallado resultados del crimen perpetrado contra un estudiante de la universidad que murió calcinado, o el vergonzoso actuar de los fiscales en Chumbivilcas, que no asisten a las audiencias quebrando los procesos y favoreciendo a la corrupción. Lo que pasa en Chumbivilcas es muy preocupante, porque el fiscal, en el caso de la corrupción de ley de usurpación y agravio de Alejo y Mata Caballero, que por un hecho que se ha producido el 2 de agosto de 2010, el fiscal Espirilla Medrano no asistió a las dos primeras audiencias. Se reprogramó y a las dos siguientes audiencias tampoco asistió el fiscal Valer Jaime. Y hoy día, a las 9 de la mañana, debían llevarse a cabo otra audiencia que se ha reprogramado y no asistió a nadie. ¿Qué está ocurriendo en Chumbivilcas? No tengo ninguna información al respecto. Lo único que sé es que mi fiscal está cumpliendo con su labor en forma diaria, cumple en el horario y están abocados al trámite y conocimiento de las causas que están acá. ¿Has entregado una carta a usted, al mismo fiscal de la Nación, para que se resuelva este tema en su pibica? No tengo conocimiento, ¿no? ¿No le llegó la carta? No. Frente a esta situación, yo preocupado, he emitido una carta de preocupación al señor fiscal, al presidente de las cuentas fiscales del Cusco. Me gustaría, de repente, cualquier problema que se presente, las autoridades o cualquier asociación, se construya en mi despacho para solucionarlo lo más pronto posible. Imagino que están sobre el caso, pero no tengo información al respecto. No, doctor. Pero le invito yo a la persona afectada que, ante esta situación, yo inmediatamente solucione el problema. Es un representante de la ODIGMA que denuncia este caso. ¿Y el presidente de la Junta de Fiscales, ¿alguna respuesta, algún indicio de solución al tema? Yo le envío la comunicación hace una semana y ya debe tener una reacción inmediata. No, yo desconozco, sinceramente. Si es el ODIGMA, él tiene la obligación de ponerme conocimiento de la presidencia para tomar las reacciones pertinentes. Cuando el fiscal no asiste a una audiencia, se quiebra, no se lleva a cabo la audiencia. ¿Por qué? Porque él es el defensor de la sociedad, del Estado. En Sikuani se ha suscitado un hecho, un crimen, que hasta el momento no hay espacios de raciocinio para entender qué pasó con este joven que fue calcinado en horas de la madrugada. ¿A qué hora se habría suscitado este hecho exactamente? Dos de la mañana, había sido esa hora. ¿Qué labor ha cumplido el Ministerio Público para investigar el hecho? Que no tenga un reporte de alguna situación que haya generado violencia. Y que nosotros pedimos por este horrendo crimen como padres que se dé una sanción ejemplar en Sikuani. ¿A qué se diga?